España será país invitado de honor en la Feria del Libro de Bogotá, en la FILBO, en el año 2025. Estamos muy agradecidos desde el Ministerio de Cultura y desde el sector del libro en España, a la Cámara Colombiana del Libro, por hacernos el honor de esta invitación que aceptamos gustosamente porque es una oportunidad para nuestro sector y para nuestro país. Esta decisión de esta participación en esta Feria del Libro de Bogotá se enmarca dentro de una estrategia de internacionalización del sector del libro que trabajamos en el grupo de trabajo de internacionalización y de mercado exterior dentro de la mesa del libro junto a los distintos agentes del ecosistema del libro. Queremos incrementar nuestra presencia de nuestra literatura, de nuestra cultura y de esas relaciones y de esa intensificación, de esas relaciones bilaterales desde un sector que compartimos muchísimas cuestiones. Vamos a comenzar ya a trabajar aquí internamente con el sector del libro en España y en cuanto podamos con la Cámara del Libro y con las instituciones en Colombia. Creo que nos une, aparte de muchas cuestiones desde la creación y de la industria, un trabajo que he podido ver durante la pandemia en mis relaciones bilaterales con las autoridades colombianas en relación con la lectura. Y creo que ahí una feria como la FILBO es fundamental y espero que podamos trabajar conjuntamente y que realmente sea una participación fructífera para todos. Muchas gracias.